La ULDA estaba empezando con administración pública y yo dije vamos, me explicó la carrera, la malla, cómo sería todo y era totalmente mi personalidad, entonces yo dije voy al 100 con administración pública. Busqué en muchas universidades la carrera, primero fue la malla que era más humanista y por todo el apoyo académico que brindan al estudiante. Es bueno, la verdad que a mí me ha gustado harto. Se empieza de a poco en una introducción en todo lo que viene a ser la administración pública en cada materia. Ya después, en segundo año, vamos con materias más duras que son a la vez entretenidas para el estudiante, porque no solamente es ir viendo derechos, leyes, sino que el profesor te ayuda a expandirte, no te maneja por un solo camino. Te muestran muchas alternativas de la misma malla o del mismo ramo. En el primer semestre tuvimos introducción a la administración pública que ahí se explicaba más en detalle la carrera. También hemos tenido el tercer semestre, derecho constitucional, desarrollo organizacional y ahora en el cuarto semestre vamos a tener un ramo que se llama Introducción a las Políticas Públicas y ya viene Microeconomía, Inglés 3. Un apoyo único. Fue especial porque el profesor, bueno, aparte de que tenía que hacernos clases, él también nos iba dando apoyo día tras día para seguir con la carrera. Todos los profesores han sido súper simpáticos, súper comprensivos. Al momento cuando uno tiene, no salga un problema. Ellos son súper comprensivos y siempre te impulsan a querer aprender más. Las mismas clases también que los profesores nos incitan a debatir entre nosotros mismos para tener comunicación. Y sí, la verdad que conocí unos compañeros que han estado enfocados mucho en lo que viene a ser la política. Otros más por el ámbito de la estadística y la economía. Se siente como un ambiente súper liviano. Siempre se siente cercano. Estando en segundo ya me siento más seguro de cómo salir al mundo exterior. Al salir de la carrera uno se puede desempeñar en cualquier cargo público, ya sea en una municipalidad, parte del gobierno, en todo lo que sea un trabajo público, se requiere esta carrera. ética, docentes de excelente nivel y especialistas. Estado, vocación pública y formación integral.